Yo creo que el avance más importante que hay en el abordaje de la cirugía endoscópica o bioendoscópica es la conjunción de la endoscopia más invasiva junto con la laparoscopia de menos número de trócaras y menor número de vías de acceso, incluyendo las vías por orificios naturales, la exploración y la conjunción de la endoscopia por vía natural de la laparoscopia ha supuesto la más importancia. Gracias.